Música Muy buenas a todos, como dicen que le vas, soy el A202 y en este video les hablaré sobre la subasta de los aviones Sukhoi Su-29 de la Fuerza Aérea Argentina Mediante el boletín oficial, la Fuerza Aérea Argentina informó que se ponen en subasta los 7 aviones acrobáticos Sukhoi Su-29 a los que se le suman 9 motores, un conjunto de hélice tripala y un total de 210 componentes y elementos pertenecientes al sistema de arma con un precio de base de 185.600 dólares Con respecto a estas aeronaves que pertenecían a la escuadrilla acrobática Cruz del Sur que tuvo su comienzo con los Abre F-86 en el año de 1996 comienzan las tratativas para la adquisición de aeronaves acrobáticas arribándose a un acuerdo por el cual en 1997 llegarían a nuestro país 8 aeronaves del tipo Su-29EB nuevas bautizadas para la Fuerza Argentina como Su-29AR en una línea nomencladora iniciada por los A4R cuyo CN o número de construcción se corresponden a la serie 100-01 al 100-08 Fue una selección extraña, primero porque nunca se había adquirido material de origen ruso y segundo porque tampoco se había hecho lo propio con aviones especialmente diseñados para alta acrobacia que se convirtieron en los más avanzados aviones acrobáticos del continente sur Con la asistencia de su fabricante se ensamblan las unidades en Rusia para ensayos mientras que se decide el traslado de los aviones desarmados por vía aérea al país los cuales serían armados en la propia 4ª Brigada Aérea Los primeros dos aparatos en arribar a la Argentina fueron el AC-101 y el AC-103 en octubre de 1997 entrenando de esta manera la serie de matrículas AC acrobáticos en la Fuerza Aérea Argentina Cinco años después se perdía en un accidente fatal la única aeronave por lo que el número se vio reducido a 7 Con el paso de los años los recursos se volvieron más escasos hasta que en el 2005 se dispuso su almacenamiento Durante el 2010 dos aeronaves, matrículas 101 y 103 que fueron casualmente las primeras que arribaron al país fueron de vuelta a condición de vuelo participando en la celebración del Día de la Fuerza Aérea Argentina realizado en la base aérea de Morón Y bueno gente, este es el video de hoy Se cierra una etapa Si bien se podía decir que se había terminado luego de su desprogramación uno tenía una esperanza de que estos aviones podrían ser nuevamente puestos en servicio ya que son aviones actuales para sus funciones pero bueno, esto parece que no se va a dar y no va a quedar otra que esperar que tenga sensatez la gente de la Fuerza Aérea Argentina y se guarde uno para el Museo de Morón por lo menos y se va a dar la Fuerza Aérea Argentina